Estos niños son el futuro de Benjamín, a ellos tenemos que darle cuidado, atención y ayudarle a que sean buenos ciudadanos el día de mañana. Hay que enseñarle a jugar, a que aprendan, a que se diviertan sanamente en su barrio. Se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. De pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Quitarse los miedos, saber que se puede, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, saber que se puede, quitarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muchísimas gracias. Con esto demostramos que se puede hacer muchas cosas juntos y unidos. ¡Vamos chicos, prepárense, se llega al concurso de baile! ¡Vamos chicos, prepárense, se llega al concurso de baile! ¡Vamos chicos, prepárense! ¡Vamos chicos, prepárense! Gracias por ver el video.